Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en la entrevista que viene el escenario que ha quedado tras la media sanción al presupuesto, el ejercicio contable 2023. El país vuelve a tener presupuesto, lo cual es una herramienta trascendental. ¿Qué presupuesto tendremos? ¿Qué quedó de la sesión de esta semana en Cámara de Diputados? Se lo vamos a consultar a la legisladora rionegrina, economista también, Graciela Landricini. Un gusto, Graciela, como siempre, un placer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes para la ciudad de Río Cuarto. Tengo buenos amigos, mucha tarea universitaria por allí. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros de poder sumarla a nuestro programa. Bueno, ha quedado muy focalizada en la cuestión ganancias, sí, ganancias no, en el caso de los jueces. Lamentablemente, no se logró ese objetivo. Usted votó a favor de que los jueces paguen ganancias. ¿Qué lecturas inicialmente de esta cuestión? Bueno, en realidad es un sector de la sociedad argentina calificado en cuanto a la formación. En derecho, en derecho, en derecho penal, en derecho internacional. O sea, hay gente bien entendida en cuanto a su formación. Los equipos de trabajo, los jueces magistrados, están en lugares relevantes, institucionalmente hablando, en lugares de poder. Sin embargo, resisten tener una actitud solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad en la Argentina. Mire, si un juez o un magistrado cobra un millón y medio de pesos en el mes, que son aproximadamente 15 millones de pesos en el año, o más, porque algunos cobran 2 millones, otros 600, 700, 800 mil, y una persona vive con 50 mil pesos y se dice, está por debajo de la línea de pobreza o indigencia, tiene hijos, tiene que vestirlos, alimentarlos, calzarlos, tener un abrigo, un techo, y otros tienen estas diferencias. También puede haber un esfuerzo personal puesto en la formación, en la trayectoria laboral, personal, lo que sea, pero hay coyunturas dramáticas, como la coyuntura de la pandemia, la coyuntura de la explosión en los precios producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha involucrado a gran parte de la humanidad, y ha estallado los mercados de alimentos, los mercados de combustibles, del gas natural licuado, de los insumos industriales, y que ha desestabilizado todo el valor de las canastas familiares en Argentina, un país que se ha destacado, porque no es siempre inflación, pujas distributivas fuertes entre el capital y el trabajo, y pujas por los mercados cada vez más concentrados, y involucrados en cadenas globales de valor, tanto en lo que se importa como en lo que se importa, pago de regalías y patentes a nivel internacional, bueno, muy complejo, medicamentos, ni que hablar, ¿no es cierto? Y sin embargo hay esa falta de solidaridad por algunos sectores que resisten esta cuestión. Yo soy de los que piensan que el trabajo no debería pagar ganancias, pero si diferenciamos los ingresos de unos sectores del trabajo, de los ingresos de otros sectores del trabajo, donde cada aumento de manera porcentual hace aumentar las brechas entre los de más abajo y los de más arriba, porque en una época frente a la inflación se daban aumentos de sumas fijas, pensando en garantizar algunas de las cuestiones básicas de cada familia, cuando se han impuesto los aumentos porcentuales, los salarios más altos, frente a un 20, un 30, un 40%, crecen en términos absolutos muchísimo más que los más bajos. Entonces después hay quienes golpean el pecho reclamándole al gobierno que hay la inflación, hay el hambre, hay esto, hay la desnutrición, pero cuando llega el momento de poner alguna cota de racionalidad solidaria, eligen otro camino. Mire, hoy acabo de leer recién lo complicado que está en la justicia Carlos Tevez por resistir el pago a la puerta de las grandes fortunas, y él sabe de dónde viene en su pasado y sabe de dónde ha llegado cuando al fútbol podría tener un mayor grado de sensibilidad social con aquellos de donde partió, que no son solo su familia, son adultos jóvenes, adultos mayores, que están en situaciones de vulnerabilidad y que podría él cumplir con las obligaciones que ahora son legales respecto al aporte de las grandes fortunas, desde que se aprobó y es ley. Sí. Diputada, ¿qué lógica encuentra usted en que aquellos que ayer no más impulsaba que los jueces pagaran ganancias y que ahora se oponen? ¿Es por la lógica de la política? Digo, lo propone el frente de todos, lo propone el kirchnerismo, entonces opongámosnos. Bueno, mire que hay sectores del radicalismo, del agrupamiento, evolución, que nos han acompañado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda cuando se planteó la semana pasada, y también en la Cámara, también nos acompañaron bloques provinciales, federales, como el bloque que responde al gobernador Schiaretti, o a los socialistas santafesinos, o a Graciela Camaño y Topo Rodríguez, algunos de ellos se han acompañado, y también Provincias Unidas, que son diputados por la provincia de Río Negro, y diputados de Misiones. Y, por supuesto, los 116 votos, 112 o 111 que aportó el Frente de Todos, en tanto algunos diputados del Frente, por compromisos gremiales, votaron en contra. Esto, por supuesto, sacó de foco la importancia de contar con el presupuesto. ¿Qué características tiene desde su punto de vista? Primero, ya que el gobierno cuente con estas herramientas, sobre todo para el año próximo, se torna fundamental desde su punto de vista. Ya le pregunto más como economista, más que nada. Mire, sí, como gestor público hay que tener en cuenta que un segundo año no podía no tener presupuesto porque el Estado queda en estado de bloqueo y se cancela todo lo que es captación de recursos y asignación de gastos. O sea que el Estado queda paralizado, no puede pagar salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo, no puede pagar bonos de desocupación, ni a los proveedores, ni las deudas que tiene con bonistas, nada de eso. Entonces, todo el mundo sabía que este presupuesto había que aprobarlo y algunos podían abstenerse si sabían que con los votos de otros se iba a alcanzar. Esto pasó dentro del interbloque de Juntos por el Cambio porque la coalición cívica se abstuvo o votó en contra, según algunos, otros y otros. Y mire, con más precisión debo decir que lo que implicó esta situación fue una mayor obligación de negociar entre las partes. Y también obligó a que el ministro de Economía, Sergio Massa, con su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y su secretario de Finanzas y el presidente del Banco Central, y los secretarios de Agricultura, Transporte, Industria, etc., también dentro del Ministerio de Economía fueran negociando y también conversando y coordinando con el ministro de Educación por los gastos educativos, con la ministra de Salud por el tema de las obras de hospitales y por los planes de vacunación y asistencia a quienes tienen el síndrome VIH, o el Ministerio de Desarrollo Social por todos los programas de asistencia y el potencial trabajo que cubre 1.300.000 personas. O sea, que obligó a coordinar también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, todo lo que tiene que ver con el gasto público, tanto para invertir en bienes de capital como para sus gastos corrientes y los endeudamientos. Y todo lo que tiene que ver con cumplir hoy con la ley que se firmó con el acuerdo con el Fondo Monetario en términos de las revisiones trimestrales, los números de déficit fiscal año a año, de la emisión monetaria y de la disponibilidad de divisas en el Banco Central. A propósito de eso, diputada, los críticos del presupuesto, como salió la media de sanción, hablan que se asignan más recursos para pagar intereses de la deuda que para financiar educación y salud. ¿Esto es así? Mire, por empezar quiero desmistificar un estudio, que podría decir un estudio con intereses de generar polémica y que le sirvió junto por el cambio para debatir e instalar que estábamos trabajando en un presupuesto con ajuste educativo y de ciencia y tecnología, y que es un estudio que hizo una consultora, un observatorio, Argentina Unidos, con indicadores que ellos generaban, de acuerdo a lo que se llama grupo de consultores privados, un índice de inflación de mercado, que se llama, ¿te acuerdas cuando el grupo A hacía un índice de inflación contra lo que hacía el INDEC que en la época de Cristina Kirchner, pero ahora es lo mismo? Entonces ellos dicen que computaron un índice de inflación anual del 85% aproximadamente, contra el 60% que plantea el presupuesto oficial. Y que entonces los fondos que se asignan, si se computa una inflación más alta, en términos reales rinden para menos, entonces se interpretan como un ajuste. Y en ciencia y tecnología igual, y en salud igual, y se la tomaron por el tema de educación. El ministro Bersic dio entrevistas por todos los medios y explicó los fondos que están disponibles para el FONIL, que es el Fondo de Incentivo Docente con las Provincias, para garantizar mejoras en la docencia que administra la primaria y la media y terciaria, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Explicó claramente todo lo que se está comprometiendo en bienes de capital, en gastos corrientes y gastos también, no solo de educación, sino de salud en las universidades, las existentes y las nuevas. Y también explicó lo de becas PROGRESAR, lo de becas Manuel Belgrano, y lo de obras, que lo de obras, de jardines, de escuelas y de universidades, está cargado el Ministerio de Obras Públicas o en los fondos de la Corporación Andina de Fomento. No hay que buscarlos ahí en esas cuentas corrientes. Lo mismo pasa con ciencia y tecnología. No todo está cargado a las cuentas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, porque el INTI los tiene en desarrollo productivo que depende del Ministerio de Economía. El INTA los tiene en el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura. La CONAE, Comisión Nacional de Energía Atómica, lo tiene en el Ministerio de Energía, hoy Secretaría de Energía. Y así sucesivamente. Entonces, pero ¿sabe qué es lo que quiero cuestionar? Es que lo hace intencionadamente para generar un malánimo en la población. Y para decir, como dice Milay, que gastamos en nosotros mismos y recortamos los gastos sobre la población. ¿Gastamos en nosotros mismos? Si nosotros mostramos las dietas y los gastos de desarraigo, y mostramos lo que gana un empleado judicial de categoría intermedia, o un camionero de categoría intermedia, o un petrolero de categoría intermedia, se espantarían de ver que ganan muchísimo más que un diputado nacional. Que no cobra zona desfavorable, que tiene un gasto reconocido de desarraigo que no cubre el 50% del costo de vivir en Buenos Aires. Miren lo que le digo. Diputada, usted mencionó que era un presupuesto de consensos. Quiero, desde la mirada federal que tenemos en nuestra señal, preguntarle si esos consensos han buscado equilibrar la inequitativa distribución de recursos entre el centro demográfico de la Argentina, el AMBA, y el resto del país. ¿Se puede considerar que en ese sentido este presupuesto contempla las necesidades de la Argentina toda? Mire, en realidad el presupuesto tiene una fuerte implicación federal, sobre todo a partir de cómo se aumentaron los fondos para subsidiar los costos del transporte urbano, de manera que los costos de las empresas no se vuelquen de manera automática a las tarifas de los usuarios, que es algo similar a lo que se ha hecho con la energía, que los sectores más altos la deben pagar al 100%, y los sectores medios pagan un porcentaje por encima de los 400 kilovatts mensual, y los sectores de más baja condición están subsidiados al 100%. Entonces, este gobierno no hace los tarifazos de Macri, ni para el transporte urbano en las provincias, ni para la energía eléctrica, ni para el gas. Ahora, eso sí, en la CABA siempre vinieron pagando menos en las tarifas. Hay que pensar que la capacidad instalada de los micros y de los trabajadores que son los conductores de los micros, se utiliza mucho más intensamente que en el interior, porque hay muchísimos más pasajeros. Entonces, en cada viaje se cubren más los gastos que incurren las empresas, porque los micros van llenos. En el interior hay menos pasajeros, sobre todo en determinados horarios. Las distancias son menores, pero también a veces la infraestructura vial es peor. Entonces, los micros sufren mayor deterioro. Y lo digo por los barrios alejados de la ciudad de donde yo vivo, donde frecuento, y a veces los micros no quieren ir a determinados barrios por el mal mantenimiento de sus calles, etcétera. Y en la ciudad de Buenos Aires, en cambio, hay una gran infraestructura vial, y lo mismo en el AMBA, sobre todo las grandes avenidas y las grandes autopistas, por donde circulan gran cantidad de los micros que unen unas localidades con otras. Pero también reconozco lo que gastan las personas, a veces en tres medios de transporte, para trasladarse de su hogar hasta su lugar de trabajo. Porque en muchos casos toman un micro hasta una estación ferroviaria, un ferrocarril, un subterráneo o otro colectivo en la Cava. Y eso pesa en el bolsillo tremendamente. Entonces, bueno, se ha buscado un equilibrio. Y las provincias también tienen que cooperar, igual que la ciudad de Buenos Aires, a solventar parte de este subsidio que se discute sobre las tarifas. Además, hay un reconocimiento en el presupuesto a los gastos que se adeudaban a La Rioja, gastos que se adeudaban a San Luis, a Córdoba, y también a Tierra del Fuego. Ni que hablar de la cantidad de obra pública que hace... No sé si alguna vez el país hizo tanta obra pública como está proyectada para el 2023. Lo mismo los apoyos para ciencia y tecnología. El sostén de los planes de vacunación y la ampliación y remodelación de hospitales como el Garrahan, el Alejandro Posadas, el Tres Cruces. Obras como el gasoducto presidente Ernesto Kirchner, que le va a llevar el gas desde Pañelo, Loma, Vaca Muerta, la zona de Vaca Muerta, Neuquén, a todo el este del país, de tanto a las zonas del Conurbanos, pasando por San Iquelo y llegando a San Jerónimo. Después, en una segunda etapa, va a ir hasta la provincia de Misiones, va a atravesar corrientes, de manera de dar la provisión de gas que falta a esas zonas. La reversión de gasoductos que traen el gas de Bolivia y que ahora van a llevar, en vez de venir del norte al sur con el gas de Bolivia, vamos a ir del sur al norte por esos gasoductos, el gasoducto, el gas de Vaca Muerta, lo que es las obras de la represa hidroeléctrica en Santa Cruz, lo que es la proyección de reparaciones en vías ferroviarias, en formaciones nuevas para los ferrocarriles que se están comprando, en la repavimentación y la construcción de autopistas y de instalaciones en las estaciones ferroviarias, todo el apoyo para la empresa de bandera aérea, como es Aerolíneas Argentinas, que Macri la ataca y la ataca y la ataca, porque, bueno, se dice que hay algún negocio privado atrás, no tengo pruebas, pero hay que leer los periódicos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos para enterarse, vi algunos lo que podría estar pasando ahí atrás. Están las paritarias en marcha, con toda la dificultad que cuesta, que se presenta al tener que acordar valores cuando la inflación es muy alta. Bueno, y en un mundo que sigue con su guerra y su volatilidad financiera y su incertidumbre geopolítica. Diputada, hay una deuda que siguen teniendo los presupuestos respecto de aliviar la presión tributaria de diferentes sectores. El oficialismo para conseguir el presupuesto aparentemente entregó como prenda de negociación esta posibilidad de tener el Ejecutivo la discrecionalidad del aumento de retenciones, pero a su vez se creó una nueva tasa aeroportuaria que suma costo tributario. En ese sentido, ¿sigue siendo regresivo el cobro de impuestos en la Argentina? Mire, lo más regresivo es el IVA, porque es un impuesto sobre el consumo y que grava a ricos y pobres de la misma manera. El que consume un listo de, no sé, pongamos de gaseosa, un rico y un pobre pagan el mismo impuesto. Todos lo decimos a esto, pero nunca cambia, diputada, eso. Lo que nosotros hemos trabajado en el 21 y se logró es subir la alícuota de bienes personales para los sectores más adinerados de este país en términos de patrimonio. Lo de retenciones quedó como estaba. Las retenciones a las hojas son el 30% y el Estado Nacional puede subir hasta un 3%. Y fíjese el desacople que hay entre precios internos y externos, cómo han venido subiendo los precios internacionales de algunos alimentos, de algunas bases como el trigo, el maíz, los aceites y demás, por la guerra, porque se cayó la oferta de Ucrania que le vende al mundo el 30% del trigo que el mundo consume. O las ofertas de aceites derivados de maíz o la oferta de gas de Rusia. Entonces, Argentina en términos de impuestos directos sobre la propiedad, sobre los patrimonios, no tiene mucho más bajos que los países nórdicos o los países europeos y que el propio Estados Unidos. Lo que tenemos alto es el IVA, que es un impuesto distorsivo que le encarece la canasta familiar a la clase media y a los más pobres. Y esto de la tasa aeropuerto área es que hay que cumplir con normas internacionales en términos de la infraestructura y en términos de las evaluaciones de los equipos que vuelan y en términos de los procedimientos, las evaluaciones de calidad y seguridad que tienen un costo. Y el Estado lo comparte con los pasajeros. Le dan seguridad a los pasajeros y a su vez comparte un costo con los pasajeros. Si queremos inseguridad, optamos por no pagarlo ni ponerlo en marcha, pero lo que son los protocolos internacionales nos prohibirían volar. Diputada, usted es economista y sabe, es catedrática y sabe a lo que voy a hacer alusión. Da la impresión que desde el gobierno, desde el oficialismo, se envían mensajes contradictorios. Esta misma semana el presidente dijo, bueno, tenemos que empezar a hacer que la distribución de los recursos sea más justa y equitativa. A su vez, la vicepresidenta cuestionó que se le haya dado un aumento a las prepagas muy por encima de la inflación, lo que pone incluso en riesgo la propia negociación que el ministro de Economía está llevando con los sectores que son los concentrados en la producción de alimentos para lograr una calma en lo inflacionario. ¿No hay inconsistencias en el modelo económico en ese sentido? Cualquier análisis habla de un país que crece, pero sectores asalariados que padecen. ¿Hay lógica en eso? Mire, en el gobierno de Macri perdimos el 20% sobre los salarios reales. Eso no se ha recuperado aún. Pero tampoco la economía argentina se ha recuperado en todo terreno y tuvo que enfrentar la pandemia y tuvo que enfrentar la guerra. Entonces, el gobierno va haciendo la magia que puede porque además la deuda que se heredó también se tuvo que reestructurar, se tuvo que refinanciar con los bonistas, con los organismos y las agencias internacionales. Y si no salíamos del mundo financiero, no podíamos ir al BID, no podíamos ir a la Corporación Andina en Fomento, no podíamos ir al Club de París, no podíamos ir al Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, nos quedábamos afuera de todo. Si algunos elegían eso, bueno, después íbamos a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Y no es tan fácil sacarle el patrimonio a los más ricos, lo estamos viendo. Entonces, la vicepresidenta reclama esto de las prepagas, pero yo también debo decir que hay establecimientos sanitarios, prepagas y otros espacios de la vida económica o agentes económicos que durante la pandemia se les congelaron muchos valores o se les aumentaron menos que lo que indicaba la inflación, precisamente porque estábamos en emergencia. Entonces, poco a poco empiezan a recuperarse los valores como el descongelamiento de los subsidios energéticos o de los subsidios del transporte urbano y se van descongelando algunos precios. Acuérdese que el combustible estuvo congelado mucho tiempo, no es cierto, en los subsidios y de a poco hubo que volver a la normalización de eso porque las compañías tienen sus costos y con esto pasa lo mismo. A ver, a cualquier empresa que los trabajadores tienen su paritaria si reclaman aumentos salariales, después la empresa reclama por el valor de los servicios que prestan. ¿Se entiende? Le tiene que pagar a los prestadores odontólogos, traumatólogos, médicos clínicos, psicólogos, no sé, cirujanos, anestesistas y entonces tiene sus costos y también los tienen las obras sociales, ¿no? Que con la caída de los salarios se desfinanciaron mucho los aportes en términos reales que hace cada trabajador a su obra social, ni que hablar de los monotributistas. Entonces, bueno, la inflación afecta a todo, es el peor impuesto de una sociedad, pero claro que estamos luchando contra eso y no es tan fácil ganar de la partida, ¿no? Diputada, ¿usted cree que este presupuesto permitirá terminar de calmar las aguas turbulentas de las finanzas argentinas? Bueno, tenemos una variable de incertidumbre que es el mundo, la suba de tasas de interés en el mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, en la banca europea, eso es un factor que nosotros no controlamos. Entonces, sería ser una futurología poco firme, estar afirmando cuestiones que vengan por ese lado, ¿no? Hay que ver los comportamientos de los agentes económicos, miren lo que hicieron los grandes exportadores y medianos exportadores de granos con los hilos bolsas y no querer liquidar las cosechas. ¿Por qué? Y porque dicen que hay una brecha cambiaria y entre el precio al que le liquidan su exportación y el precio al que tienen que comprar los fertilizantes o los remedios o lo que fuera, hay una brecha de casi un 100% o más. Entonces, ¿qué hicieron? Guardaron las cosechas e hicieron una extorsión sobre el gobierno con ese locaut de ventas para forzar una mejora en el tipo de cambio. Y bueno, el gobierno finalmente negoció lo del dólar soja, pero por un mes para que liquidaran sus cosechas, una parte por el mercado oficial, una parte por el mercado paralelo, y bueno, se restableció y se recuperaron 8.000 millones de dólares para las reservas del Banco Central y para pagar los 5.000 millones de dólares extra, 5.200, que costó importar el gas natural licuado a los precios que llegó en el mundo. ¿Para qué? Para no cortarle el gas a ninguna familia y no cortarle el gas a ninguna empresa industrial. Y fíjese usted que no se subieron las tarifas de electricidad hasta el mes de octubre, precisamente para no cargar eso sobre la inflación. Así que es muy compleja la realidad y los escenarios. Agradezco mucho que nos haya dado el aporte del conocimiento tan fino de cómo se ha constituido el presupuesto porque nos quedamos en dos o tres aspectos que parecieran focalizar la atención pero hay muchos otros detalles que son de interés para conocer. Ha sido muy amable diputada, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo especial a la audiencia que Córdoba ha recibido el apoyo para muchísimas obras de infraestructura que le permitirán mejorar su ruta, su logística, la producción de biocombustibles, la producción de agropecuaria y bueno, a la edad de Córdoba. Mucha suerte. Gracias diputada, muy amable. El presupuesto 2023, tener presupuesto es una herramienta fundamental. Sin presupuesto no se puede organizar un país con adhesiones y rechazos. Hay un ejercicio, media sanción, se supone que se da por descontado que el Senado va a aprobar este ejercicio para que la Argentina tenga un horizonte de al menos algunas certidumbres. nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí como siempre. Así son las cosas. ¡Gracias!